Cristo al diome en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad. Mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador. Porque vino el del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo. Nad goddess mentors en este beneficio, por su gracia reveló este beneficio del amor para despertarise de Moja Gratulich. A ב�